hola aquí mense, espero que te vayas bien y si te vayas bien, es un nuevo análisis del capítulo 53 de Scriptitoli chicos en el video de hoy vamos a analizar, primero vamos a reaccionar el capítulo y después vamos a analizarlo así que nada chicos, antes de iniciar con el video te invito a que des tu like, te suscribas, actives la campanita de las notificaciones así que sin más nada que decir, empecemos con el video bueno chicos aquí estamos en el capítulo 53 de Scriptitoli, aproximadamente hace 7 horas salió o sea a las 3 de la madrugada en mi país, así que vamos a reaccionar chicos ok, vamos a ver, vamos a ver el capítulo y después vamos a analizarlo porque vemos el titán cámara aquí eliminando algunos toilets y vamos a callarnos, ok ok, mira el spoiler ahí de el de tapacaños que nos subió al instagram que tiene unos propulsores ok, uff el más duro ahí, el de tapacaños what the fuck se telestransportó a ver a quien fue que le dijo eso uff, una horda de de camaramans preparado para una batalla con armas fuertemente armado, ok uff ok, se acabó el capítulo no le voy a decir que estuvo wow, pero estuvo interesante porque nos da respuestas a algunas cosas que le voy a decir ahora, vamos a devolver el capítulo y ahora vamos a analizarlo, ok ok, lo que podemos ver a simple vista es aquí en el medio la cámara woman la cámara woman que apareció en el capítulo anterior o sea, en el capítulo 52 aquí aparece como que ya han derrotado algunos toilet porque por allá podemos ver un inodoro podemos ver este toilet corriendo otro más corriendo por aquí abajo como abandonando ven, se van por ahí ok pero lo que podemos ver es al de tapacaños que fue el spoiler que nos dio da fuckbung en su instagram que tiene unos propulsores otra cosa interesante que aparece un bocina o sea, hace mucho que no vemos un bocina que sepa yo hace mucho no vemos un bocina entonces, eso no puede dar indicio a que todavía están vivos los speaker no sé si entienden que todavía están vivos no han muerto la teoría ok, vamos a observar este nuevo toilet a ver qué cosas tiene, ok déjame ver si lo puedo chequear más un poco mejor no sé cómo pararlo a su tiempo ok, vamos a devolverlo un poco y vamos a pararlo cuando se acerque la cámara ok, este toilet tiene un tipo de casco extraño no sé cuál el inodoro, obligatoriamente abajo tiene un tipo de láser o cañón que me imaginé yo y creo que estos son televisores que tiene alrededor tiene televisores con razón pueden teletransportarse porque no vieron al final que el titán no pudo derrotarlo y se terminó teletransportando o sea, como los TV man tienen la habilidad de eso seguro por los cascos puede teletransportarse vamos a ver si vemos algo más aquí en las escenas hay que verificar muy bien porque es muy complicado ok a ver si cuando aparece vamos a ponerlo en cámara lenta que cuando aparece eso pueda que aparezca algo no sé porque ustedes saben hay que ver por ahí blog ok nada que sepa yo no he visto nada nada, nada vamos a poner el capítulo normal y después vemos que pedo ustedes me dejan saber ahí abajo en los comentarios ok ok vamos a ver aquí por aquí viene por allá arriba vemos una cosa de ellos de los cámaras aquí vemos el tanque de ellos no sé cómo se llama escúseme y otro más reforzado que vemos allá arriba que tiene una cosa roja igual que el titán cámara miren cómo tienen eso es un desinfectante que me imaginen por lo que he visto por ahí dicen que es un desinfectante un auto desinfectante si ellos los infectan ellos se desinfectan solo aquí vemos dos cámaras manejando el tanque este grande vemos a todos los cámaras armados con armas y bueno esto da indicio o inicio a una nueva guerra pero súper épica aquí se ven que están súper confiados los cámaras o sea están seguros de ellos mismos creo creo que el cámaraman por lo que he visto por ahí el cámaraman va a ayudar al speakerman va a ayudar al speakerman porque el titán speakerman o titán bocina como se llame porque si ellos dos se juntan pueden guerrear con los toiles ahora como están diciendo por ahí que los tv man es muy raro que no están apareciendo que pueden traicionarlos puede que sea verdad porque tienen mucho sin aparecer y también puede ser que pueden estar con su titán o que son unas simples personas que ayudan de vez en cuando que vienen de allá de lo más exterior no sé sabrán ellos pero si es una traición pueden ser los escribidi y tv man versus el titán cámara y los speakerman esto va a estar épico chicos nada chicos lo que viene lo que viene va a ser demasiado épico va a ser una cosa increíble chicos así que esperemos el otro capítulo a ver que pasa o los demás capítulos a ver que pasa así que nada chicos si les ha gustado el video no olvides el sur si les gusta activar la campanita para que youtube no te olvides de todos los videos que yo suba adiós chau 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 chau